¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que la crisis que ha pasado! ¡Que si el paro no ha aumentado frente a calle! ¡Esos falsos que no hablen! ¡Que lo tienen! ¡Que se vayan! ¡Que el país ha mejorado frente a calle! ¡Esos perros que no hablen! ¡Ellos quieren controlarnos! ¡Y nos tratan de pagarnos! ¡Pero estamos preparando! ¡Todos listos! ¡Para el baile! ¡Que se vayan! ¡Para el baile! ¡Que se vayan! ¡Vamos! Que una gran tierra los partidas, para ellos nada vale, se lo tienen bien montado, con sus mierdas de tratados que se caen, esos falsos que no hablen. Todos quieren controlarnos, y nos tratan de pagarnos, son actores de reparto, pero a nosotros, no nos vale. ¡Gracias! 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 Y nos tratan de pagarnos, pero estamos preparados, todos listos para el baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!